¿Cómo fueron los inicios de nuestro planeta Tierra? Los primeros continentes. Mi nombre es el profesor Edinson Yampasicuro. Pónganse todos cómodos y comenzamos nuestra clase del día de hoy. Primero que nada vamos a hacer un pequeño repaso de las capas terrestres. Vamos a ver primero cuáles son las capas que forman la Tierra. Esto no tiene que ver con la teoría pero es muy importante que lo tengamos en cuenta. Primera capa terrestre se llama la corteza o también litósfera. Ahorita te voy a explicar ese nombrecito de litósfera por qué se le llama. Mira, dice la corteza es una capa sólida y también delgada que ocupa el 1% del planeta. Litósfera, ¿sabes por qué? Porque es una capa sólida. Es decir, hay un montón de material rocoso. Y tú sabes que litos significa roca, litos significa piedra. Por eso esta capa también se le llama la litósfera. Pero así también esa capa es delgada. Bien contradictorio esto, ¿no? ¿Cuánto ocupa, profesor? El 1% del planeta. Luego tenemos la segunda capa, que es el manto. El manto es la capa intermedia entre la corteza y el núcleo. Y representa el 85% del volumen del planeta. Ah, ya, profesor. Es decir, el manto es la capa más extensa que hay en el planeta. Así es, porque representa el 85%. Y por último, tenemos el núcleo. El núcleo es la capa más profunda. Como se llama núcleo, hablamos de lo que está mucho más al centro de la Tierra. Por eso es la capa más profunda del planeta. Y se encuentran temperaturas muy elevadas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Que mientras más nos vamos acercando al centro de la Tierra, la temperatura se va a elevar, pero como no te imaginas. Ya, entonces, si te preguntan, ¿cuál es la capa terrestre donde hay una gran cantidad de temperatura? Donde existe la mayor temperatura, ahí tienes la respuesta. El núcleo, ¿ya? Muy bien, entonces, estas son características. Estas son las capas terrestres. Para más o menos tener una idea. Ahora les voy a presentar una imagen donde ya vamos a poder ver mucho mejor cada una de estas capas. Ojo, hay que tener en cuenta que cada una de las capas, tanto corteza, núcleo como manto, se dividen en dos subcapas. A ver, primero que nada vamos a ver la corteza. Como se van dando cuenta, la corteza es bien delgadita, ¿no? Y la corteza es justamente donde nosotros los seres humanos vivimos. Luego tenemos el manto. Y el manto se divide en dos. Tenemos primero el manto superior y tenemos el manto interior. Como dijimos en la diapositiva anterior, mientras más nos vamos acercando al centro de la Tierra, la temperatura va aumentando. Es por eso que el manto interior lo ves de color amarillo, ¿no? Y el manto superior de color rojo, ¿no? Acá hay magma todavía. Pero, 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 pero en la corteza, para ver otra vez, en la corteza está de color marrón. Es justamente porque la corteza también se llamaba, ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? Muy bien, se llamaba litósfera. Por la gran cantidad de rocas que hay. Por eso el color marrón. Y por último, tenemos el núcleo. El que está aquí en el centro. El de full amarillo. El full, full, full amarillo. ¿Por qué amarillo, profesor? Por las altas temperaturas que tiene. Bueno, chicos. Ahora sí. Vamos a ir de lleno a nuestro tema del día de hoy. Que es la corteza... Perdón, la deriva continental. La teoría de la deriva continental. Y como es una teoría, no está probada al 100%. Pero sí está aceptada por la mayoría de los científicos. Así que vamos a conocerla. A ver, con respecto a la teoría de la deriva continental, podemos decir que esta teoría se planteó a comienzos del siglo XX. Más o menos, profesor, ¿en qué año estamos hablando del siglo XX? Nos referimos al año 1900. Ya a inicios de 1900. 1905, 1910, por ahí. Se estaba planteando esta teoría. Ahora, ¿quién fue el científico que planteó la teoría de la deriva continental? Aquí lo tienes en la imagen. Este señor que ves en imagen se llama Alfred Wegener. Y él planteó la teoría de la deriva continental. Alemán, por cierto. Él presenta esta teoría. ¿Sí? Entonces, vamos a conocer qué fue lo que planteó Alfred Wegener en la teoría de la deriva continental. ¿En qué consiste la teoría de la deriva continental? A ver, vamos a ver. Voy a ir explicándoles en qué consiste, qué características tiene toda esta teoría. Y mientras, quiero que vayan tomando apuntes, tomando notas. ¿Sí? No quiero que se pierdan nada de la información. Vamos tomando apuntes, vamos apuntando todo, todo, todo lo que voy a mencionar a partir de ahora. A ver, nos dice la teoría de la deriva continental que hace 200 millones de años, ojo, hace 200 millones de años, en la Tierra solo existía un continente. ¿Y cómo se llamaba ese único continente, profesor, que existía hace 200 millones de años? Ahí tiene su nombre en la imagen. Pangea, ¿ya? Era una enorme masa de tierra que todo estaba junto, todo, 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 todo estaba junto y se llamaba Pangea, ¿ya? Ahora, va pasando el tiempo, va pasando los años y hace 135 millones de años, esa gran Pangea se va separando, se va dividiendo, ¿ya? Y tenemos ahora dos continentes. Uno al norte, que se llama la Eurasia, por aquí arriba, mira, al norte, aquí, aquí, aquí. Y otro al sur, que se llama Gontguan, ¿ya? Uno que se llama la Eurasia, uno que se llama la Eurasia, al norte, y otro al sur, que se llama Gontguan, ¿ya? Entonces, recapitulando, al inicio, hace 200 millones de años, todo estaba junto, todo, 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 todo estaba junto, una gran masa de tierra que se llamaba Pangea. Luego, esta gran masa de tierra se fue dividiendo poco a poco, poco a poco, se fue separando una de otra, y ahora tenemos dos, ¿no? Hace 135 millones de años, dos grandes masas de tierra, una se llama la Eurasia y otra se llama Gontguan. Pero el tiempo sigue pasando, el tiempo sigue pasando, nunca se detiene el tiempo, y hace 65 millones de años, ya tenemos, a ver, cuenta, ¿cuántos continentes? Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco continentes, ¿verdad? Mira, según la teoría de la deriva continental, esto fue lo que pasó con los años y años y millones de años que fueron pasando. A ver, primero, se separó. La Eurasia se separó, Gontguana se separó, y se formaron estos nuevos continentes. Por un lado, tenemos el continente de Eurasia, que ya, como muchos están sospechando, tendría que ver con Europa en la actualidad. Luego, tenemos el continente de África, y luego en América, tenemos América del Norte, América del Sur, también se fue formando Antártida y Australia. Eso es hace 65 millones de años. Entonces, si te preguntan, según la teoría de la deriva continental, hace 65 millones de años, ¿qué continentes había? Y aquí los tienes, Australia, Antártida, América, que estaba dividida en América del Norte y América del Sur, África y Eurasia. ¿Ya? Vamos copiando, por favor, los datos importantes de cada uno de los procesos de la teoría de la deriva continental, ¿sí? Y ahora, para cerrar nuestra clase del día de hoy, en la actualidad, ¿cómo es que nos encontramos? En la actualidad, ¿cuántos continentes hay? Ahí lo tienes. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 continentes. Por un lado, tenemos Oceanía, que también se le llama Australia. Por otro lado, tenemos Antártida. Por otro lado, tenemos América, América del Norte, América del Sur. Por otro lado, tenemos África. Y por otro lado, tenemos Eurasia, ¿ya? Ojo, que estos continentes son según la teoría de la deriva continental, ¿sí? Más adelante ya vamos a ver otra teoría que divide en los continentes que nosotros conocemos actualmente, ¿ya? Estos continentes son según la teoría de la deriva continental, ¿ya? En la actualidad, estamos así, según la teoría de la deriva continental de Alfred Weckbull, ¿ya? Muy bien, chicos. Esa fue nuestra clase del día de hoy. Esta fue la teoría de la deriva continental. Copien todo, por favor. No se olviden de ninguna información, que cada detalle es muy importante. Mi nombre es el profesor Edinson Jampasicuro. Cualquier cosa, me escriben con toda confianza. Nos vemos en la próxima clase. Gracias por su atención.